La Banda Cívica Militar de la 3ª División del Ejército Tárquil recibió a las autoridades azuellas y a la Asociación de Lojanos Radicados en Cuenca que se dieron cita al Parque Calderón para colocar una ofrenda floral en homenaje a los 194 años de independencia de Loja. Hoy queremos refrendar nuestro compromiso como lojanos, como ecuatorianos y como ciudadanos del mundo y al unísimo cantamos, somos hijos de Loja y debemos procurarle continuo adelanto. La instauración de la ofrenda floral estuvo a cargo de los representantes de la colonia lojana. Ellos caminaron junto a las autoridades del gobierno local hacia el monumento del héroe niño Abdón Calderón. El 18 de noviembre de 1820 el pueblo lojano salió a las calles en búsqueda de la libertad y en la plaza de San Sebastián se proclama la independencia de Loja. En una gran manifestación pública que conmovió al tranquilo cabildo que se había declarado a favor de la continuación del régimen monárquico. En Cuenca radican alrededor de 5.000 lojanos. La mayoría forman parte de la colonia que trabaja en actividades que aportan al progreso y desarrollo de Cuenca. Residimos en Cuenca su hospitalidad y generosidad. Queremos decirles que siempre cuenten con nosotros, con el talento y la pujanza de la gente del sur. El acto cívico concluyó con la entonación del himno lojano. Yamil Gustán, El Informativo.